hola gente aquí fordine game continuando con las misiones secundarias esta vez vamos a hacer encuentre la fuente de poder en ayuno de ran fech así que al lío como siempre dentro de los estimadores refugio de redorán vamos aquí caballito esto es una puta mierda he comprado el caballo y no está aquí dónde coño está mi caballo dónde está mi caballo con todo lo que se menea esto no va no va a ver voy a tomarme las pociones no vino la comida más lento pues ni lo tomo raíz de anil espero que no esté muy lejos y ese símbolo que debe significar hay como unas uy eso que es una cueva hay que ir allí el caballito hace falta venado rico esto de aquí es una cueva no yo lo he visto mal también puede ser pues si lo he visto mal hay ninguna prueba coño vamos al lío vamos a ir por acá a ver si vamos a algo nuevo uy que bonita montaña hostia esto que es vamos a descubrirlo no casita de trelas pero no es aquí donde tenemos que ir chicos me cago en la masa va a dar uy ya sabéis lo que toca si me gusta dónde va el dragón vamos 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 me quedo bugueado tío a ver uy que está atacando un oso coño coño oye a mí no me ataques eh estoy gastando este arma no y me voy a poner si ya está muerto gracioso gracioso de cueva uy ahí está escama de dragón hueso de dragón y un poco de oro y me voy a poner la otra espadita uy uy pues vale pues vale veo un montón de almas absorbidas a ver si sirven para algo no puedo ir por aquí no a ver por aquí no me deja eh tengo gojones de palmar si voy por acá uy que chulo es esto no que me suena haber venido por aquí aquí palmo hoy me caeré me lo veo venir así que vamos a ir por lo seguro por aquí primero grabaremos ya que hemos matado a un dragón lo hemos hecho bien ah hay uno de ravage pues no no hemos estado aquí que eso son pantalmas que fuerte tíos que fuerte vaya son pantalmas uff y mi compañera no llega aquí ni de poña aventurero fantasma a ver uy se que tenía cosas el tío este ya vuelvo a estar petado de cosas no te crees tío no te crees 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 fantasma ha sollogado eh pues al lío hay uno de ravage que chulada tío joder es tan bonito no puede existir macho a ver me está siguiendo mi normal ¿por qué me atacas? no quiero ¿trampa de alma? ¿funcionará contra fantasmas? ¿sí? no tengo una gema de alma pues tengo que empezar a pillar gemas de alma o lo que sea porque si no uy ¿qué es esto? calavera del troll ¿servirá para algo? a ver ¿qué es esto? ¿qué es esto? Voy a poner el arco y te voy a atacar desde aquí arriba. Anda, que hay unas escaleras. Vale, pues listo. Este bicho. Demasiado sencillo, ¿no? Esto de aquí. Anda, un grito. Guay. El grito es... ... ... ... ... ¡Kine! ¡Haz de Kine! Completado en... ¿Completado? Creo que el cofre está vacío, ¿eh? A ver, la jota. O sea que realmente era un grito entonces. Ah, pues mira, está bien. Mejor que cualquier tontería que nos pudieran dar esta gente. Sí, yo tampoco, así que... Ya sabes lo que toca. A ver, ¿dónde nos lleve esto? Ah, debe de estar aquí abajo. ¿No? Me imagino. Pues no lo hagas, tío, nadie te obliga. ¡Uy! Montón de ceniza. ¡Joder! ¡No! ¡Uy! ¿Dónde estamos yendo ahora? ¿Qué es esto? ¡Qué chulada, ¿no? ¿Qué chulada, el mago oscuro? Esto debe ser de otra misión secundaria, me imagino, ¿no? Ya no. Se lo ha matado. ¡No! Pues muy bien. ¡Qué pasada, tío! ¡Para ver todas sus armaduras, ¿no? Joder, ya no puedo cargar nada más. A ver. ¡Uy! ¡Qué chulada! Pero un cofre es difícil, ¿eh? ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Hostia! Esto mola. Manos sanadoras. ¡Daga orca! ¡Aro de ilusión mayor! Pues vale. Diario de S.I.A.L.D. ¡Vamos a leerlo! O sea que esto se dedicaba a esto. Más poco común. Un trazador de objetos robados. Pues... Ya sabemos lo que hay que hacer. A ver. Ya que estamos, vamos a hacer esta misión. Porque... A ver. 340. Joder, pues hay que tirar algo. Arco de caza. Pues esto. Laga de hierro también. Mmm. Atuendo. Así mismo. Y ahora voy a coger... No. Ahí está. Curación menor. Curación menor. ¡Bretón! No sé quién eres, tío. Pero te he vengado. ¿Este quién es? ¿El bandido? A ver. Vale. Joder, esto es un puto laberinto. Gigante de S.I.A.L.D. De la Antua. No. No. No me he dado cuenta de... De perder esto. A ver. ¿En la puerta? ¿Dónde lleva esto? No. Toma ya. La ha dado... Hostia, que viaje le ha dado a la otra, ¿no? La puerta de madera que hay aquí. Me cago en todo lo que se me da. Esto es un puto laberinto. La puerta de hierro es difícil. Ah, pues mira. Pues no era tan difícil. Aquí está perfecta. Me gusta. Hacia Skyrim. Menos mal, coño. Hmm. A ver. Vámonos a la siguiente misión. Hmm. Exactamente. Llevar la gema que hemos encontrado aquí. A un tasador poco común. Y eso es. Joder, ¿en hibernalia? Bastión del velo brumoso. Pues vamos allá. Te has portado bien conmigo. Eso ya es algo. Habla. ¿Quieres hablar? Termina primero sus trabajos para Brinjolf. No me jodas, ¿en serio? ¿Quieres hablar? Termina primero sus trabajos para Brinjolf. Uy, qué desastre. Pues esta misión no la vamos a poder hacer hasta que... ...hagamos los trabajos para Brinjolf, el tío de los ladrones. Así que, bueno, gente. Lo dejamos aquí y en el siguiente episodio pues miraremos de hacer otra secundaria o lo que sea. Así que hasta el siguiente vídeo. ¡Hasta el siguiente vídeo!